Hola amigos de Android 6 y de Ubunlog, en este nuevo video tutorial les voy a enseñar a cómo instalar Heimdall en un sistema operativo Linux, concretamente en Ubuntu 12.04. Heimdall es una herramienta alternativa a Odin que nos servirá para flashear terminales Samsung, concretamente los de la familia Galaxy. Yo lo he probado en el Samsung Galaxy S modelo GT i9000 y en la Galaxy Tab de 7 pulgadas, el modelo P1000, y es un programa que funciona a la perfección. Bien, lo primero será venirnos a la página web oficial de Heimdall, que es esta de aquí, y nos descargaremos este archivo y este. Una vez descargado los dos archivos, ya podríamos cerrar el navegador de internet y en la carpeta de descargas veríamos cómo tenemos los dos archivos. Ahora lo que haremos será abrir una nueva terminal y dirigirnos a la carpeta de descargas, tecleando cd espacio descargas. Ahora teclaríamos el comando ls para listar el contenido y veríamos que nos aparecen los dos archivos. Para instalarlo teclearemos sudo dpkg-i y el nombre del archivo que queremos instalar. En este caso, heimdall-1.3.2-i386.dev. Damos al enter y ponemos nuestro password y esperamos que se instale. Ahora haremos lo mismo con el segundo archivo. Teclearemos sudo dpkg-i y el nombre del archivo que vamos a instalar. Clicamos enter y ya lo tenemos instalado. Voy a limpiar la terminal para que no nos hagamos un lío. Y ahora para ejecutar heimdall simplemente tendremos que escribir en la terminal heimdall-frontend. Acabando en D. Clicaremos enter y aquí tenemos el programa alternativo a Odin que nos servirá para flashear terminales Samsung de la familia Galaxy. En la descripción del vídeo les dejaré el link del enlace a la página oficial de heimdall para que os podáis descargar los dos archivos necesarios. Y también les dejaré un enlace a un vídeo tutorial de cómo usar heimdall en Windows. En la primera parte del vídeo es el proceso de instalación para Windows y en la segunda parte del vídeo es cómo colocar y utilizar el programa heimdall. Cómo colocar los archivos del firmware para poder flashear el modelo elegido. El sistema de utilización es el mismo tanto para Windows como para Mac como para Linux. O sea que el vídeo que les dejaré les servirá a los usuarios de todos los sistemas operativos. Cada vez que queramos abrir heimdall tendremos que teclear en la terminal heimdall-frontend. Y ya está. Bien, esto es todo. Como habéis visto es un proceso muy sencillo. Y espero haber aclarado sus dudas y que le haya servido de ayuda. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!